La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, hizo nuevos nombramientos importantes en lo que será su gabinete de gobierno. En la Secretaría de Gobernación puso a Rosa Isela Rodríguez, quien actualmente se desempeña como secretaria de Seguridad a nivel federal. Rodríguez, periodista de formación, ya ha trabajado de la mano de Sheinbaum cuando ésta fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues ocupó la Secretaría de Gobierno aquí en la capital. Dijo que desde este nuevo encargo en la Secretaría de Gobernación siempre habrá diálogo, respeto a la civilidad en la búsqueda de acuerdos. También nombró Sheinbaum a Mario Delgado, actual dirigente nacional del partido Morena, en la Secretaría de Educación Pública. Delgado dijo que como secretario de Educación el objetivo será en primera instancia aplicar el nuevo programa de becas a todos los estudiantes de educación básica de manera tal que se pretende beneficiar a 21 millones de alumnos. Asimismo, Sheinbaum ratificó en la Secretaría de Bienestar a Ariadna Montiel, quien seguirá ocupándose de aplicar todos los programas sociales del gobierno federal, incluyendo el nuevo que propuso Sheinbaum de apoyo a mujeres mayores de 60 años. Y finalmente, en la Secretaría de Seguridad Federal, puso a Omar García Jarfush, quien se desempeñó durante el gobierno de Sheinbaum en la capital del país, precisamente como secretario de Seguridad. Recordemos que en junio de 2020 fue víctima de un atentado de parte del cártel Jalisco Nueva Generación, en el que dos de sus escoltas perdieron la vida. García Jarfush dijo que habrá coordinación con las Fuerzas Armadas y el objetivo será fortalecer a la Guardia Nacional.